Para la alegría de los fanáticos, River llega a Santa y recibe a Esportivo Estudante de San Luis por los 16 agos de final de la Copa Argentina. La cita será desde las 20 en el Estadio Padre Ernesto Martialino. Las entradas varían desde los 200 hasta los 400 pesos y se pondrán a la venta desde este jueves en las boleterías de los clubes Gimnas y Tiro y Juventud Antoniana.